¿Cómo lidiar con una persona que comete alguna infracción en esa situación? Un delito, principalmente el del asesinato, era con la pena de muerte, normalmente ejercida por algún pariente de la víctima como una especie de venganza formal. Era más o menos así. Si alguien mataba a un familiar muy cercano a su vecino, él debía buscar al asesino y matarlo. El problema es que normalmente no se detenía allí. La venganza podía venir a través de los familiares del asesino creando una red de venganza. Para que eso no ocurriera, los mesopotámicos establecieron un código de leyes y entre ellas la tan famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. Esa era la ley que estaba en vigencia en el antiguo Medio Oriente, en la época del pueblo de Israel. Y vemos a Dios poniéndola en vigor para el pueblo, para evitar acciones de venganzas, desordenadas e innecesarias, que sólo traían prejuicio para el pueblo. Pero si el castigo para la muerte en Israel era la muerte, ¿qué sería de quienes por casualidad mataran a alguien por accidente sin tener la intención de hacerlo? Hoy en día, ese tipo es llamado homicidio culposo y podemos así declararlo por investigaciones y procesos judiciales, pero en esa época eso no existía. Al existir un crimen, se reunía el consejo de la ciudad, que estaba compuesto por los ancianos, las personas importantes, y el pariente más cercano de la víctima debía levantar la acusación de asesinato contra el transgresor, para que el consejo legitimara el acto de venganza, no existiendo así dos asesinatos, sino un asesinato y una ejecución, punitiva. El problema es que muchas veces la ira del vengador de la víctima era tan grande que no había tiempo de que se realizara un juicio. Por eso, para que quien tuviera ese problema, Dios dio otro plan, una chance de sobrevivir. Eso demuestra que la justicia de Dios está mucho más allá de la justicia de los hombres y que su misericordia logra superar cualquier expectativa humana. Dios conoce las verdaderas intenciones dentro de cada corazón y juzga no con las emociones humanas alteradas, con sentimiento de venganza, sino con amor y con gracia. El mismo Dios que conocía las intenciones del corazón homicida sin culpa en Israel, conoce tu corazón hoy, conoce tus fallas, tus verdaderas intenciones, juzga tu caso con justicia y misericordia y abre los brazos para que en él todos podamos refugiarnos. Por eso quisiera en este momento orar por todos. Señor, gracias por tus brazos abiertos como aquellas antiguas ciudades de refugio. Gracias por Cristo quien nos recibe con gracia y con amor para perdonar, para restaurar, para realizar un juicio justo. En este momento te confiamos nuestra vida. Queremos ser abrazados por tu misericordia y por tu poder para vivir conforme a tu voluntad. Bendícenos a todos y que Cristo sea nuestro permanente refugio. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.